Yo soy Juan Pablo de la dirección del Partido Obrero, les traigo un fuerte saludo y un fuerte apoyo del Partido Obrero a esta causa, porque entendemos que si tocan a Puque, si tocan a Oscar, es un ataque al conjunto de la clase obrera, no es solamente un ataque parcial a un compañero que haya luchado en determinadas condiciones, sino que es un ataque a todos los que estamos luchando, todo el país, contra este Estado, contra este gobierno, por una salida de los trabajadores. Por eso estamos acá, porque consideramos que cada ataque, como el ataque que están sufriendo los compañeros de Kraft, tenemos que transformarlo en una inmensa causa popular, porque fue la causa popular que se movilizó luego del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira, lo que obligó, lo que forzó a esta justicia a poner en el banquillo de los acusados, a la repodrida asesina burocracia sindical de Pedraza. Por eso, compañeros, esta lucha que estamos desenvolviendo contra los ataques a los trabajadores, por meter en cara a la burocracia asesina, es la lucha que vamos a desenvolver hasta el final. Vamos a poner todo nuestro empeño y llamamos a todos los compañeros de todas las organizaciones para que esta historia termine con los compañeros como Poque, tranquilos, organizando en todas las fábricas y la burocracia asesina, presa, presa con una cadena perpetua hasta el día que se pudran en las cárceles, compañeros. Por eso, por último, señalarles que toda esta lucha popular también tiene un reflejo en nuestras organizaciones, en la lucha del conjunto de la Casa Obrera en el terreno de la política. Por eso, cada lucha popular debemos transformarla en una confrontación política. Por eso, compañeros del Partido Obrero, vamos a poner todo nuestro empeño también para que justo con el Frente de Izquierda y las diferentes organizaciones podamos dar una fuerte pelea política en todos los planos para terminar con este Estado, con esta forma de opresión que tiene el capitalismo en la Argentina. Vamos, compañeros, fuerza Poque, fuerza a los compañeros de Kram, fuerza a los luchadores, vamos con el Frente de Izquierda, vamos a dar todas las peleas, compañeros. Mucha suerte, vamos a estar en cada una de las luchas.